Hola mis queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a otro nuevo vídeo, hoy vamos a preparar unos ricos panecitos de sartén, no voy a utilizar horno, vamos a hacerlos en un sartén y los ingredientes que vamos a ocupar va a ser lo siguiente, yo estoy utilizando un kilogramo de harina de trigo de todo uso, media taza de azúcar, 250 aproximadamente de aceite, agua tibia y dos cucharadas de elevadura, dos cucharadas soperas de estas soperas y un poquito de harina de ya para amasar la masa por último, bueno vamos a comenzar agregando lo que es agua tibia a la elevadura para que fermente y le vamos a agregar dos cucharadas de harina y un poquito de azúcar y vamos a revolver bien y vamos a esperar que comience a hacer como una espuma para arriba, quiere decir que ya es hora de agregarse la harina y ya les muestro como va a quedar bueno miren ya fermento la elevadura, ya vamos a agregarse la a nuestra harina vamos a agregarla aca le vamos a agregar toda, completamente toda y vamos a ir un poquito revolviendo con la mano limpia le vamos a agregar el resto de lo que es el azúcar y le vamos a agregar lo que es el aceite le vamos a revolver y le vamos a agregar un poco de agua tibia este no tiene medida, yo simplemente le voy poniendo con cual me lo va necesitando y ya por último le vamos a agregar una pizquita de sal solo una pizquita, no mucho con eso es más que suficiente vamos viendo si le falta un poco más de agua, le agregamos un poco más y así vamos a seguir revolviendo vamos a seguir revolviendo me parece que ya va quedando vamos a ver en una parte donde quieren amasarla yo en este caso lo voy a agregar aquí la mesa está limpia le voy a agregar un poquito de harina y vamos a amasar acá vamos a seguir amasando hasta que nuestra masa agarre una forma que ya no se pegue en las manos ya vieron ya quedo nuestra masa ya no se nos pegan los dedos ya quedo perfecto ya no se pega ya no se pega vamos a dejar reposando en el traste en el traste donde la revolvemos le vamos a agregar un poquito de harina y vamos a ponerla ahí aproximadamente que será una media hora para que tiene que inflar pero la vamos a tapar y vamos a esperar bueno miren ya está la masa ya esponjo vamos a agregar un poquito de harina aquí y vamos a hacer ya pasamos a hacer ya un poquito de aceite en mis manos para que no se me pegue no mucho un poquito y vamos a comenzar a hacer las bolitas ya depende del tamaño que ustedes los quieran yo no los quiero muy grandes los quiero los quiero algo pequeños así vamos poniéndolas por acá para que reposen un poquito bien quedan perfectamente las bolitas tienen que quedar así como aquí abajo como un ombliguito bueno miren ya terminé de hacer mis bolitas me salieron 36 bolitas y ya vamos a comenzar a hacer los panecitos vamos a comenzar con la primera bolita que hicimos aquí depende el grosor que lo quieran si lo quieren muy grueso pues no la apachorren mucho y si lo quieren delgadito pues tienen que oprimir más así la tablita y el palito y ya vamos a ir poniéndolos por acá y así vamos bien hasta que terminemos de tortear vamos a dejar reposarlos un poquito nada más ya para irnos poniendo en el sartén el sartén ya lo puse a calentar con muy bajito fuego para que no salgan a quemar nuestros panecitos bueno ya terminé de tortear las bolitas ahora vamos a agregar al sartén ya lo tengo calentándose por este lado entonces vamos a ir agregando poco a poco ya lo tengo acá calentándose vamos a ir agregando de los que primero torteamos en primera vamos a ir agregándonos así nada más y lo vamos a tapar y vamos a esperar unos minutitos para que se cueza bueno miren ya se cocieron ya están bien cociditos vamos a sacarlos y le vamos a agregar más bueno pues miren ya estoy terminando de hornear mis pancitos que están quedando muy riquísimos y se ven súper deliciosos y les voy a mostrar cómo lo voy a comer yo se puede comer con lo que ustedes quieran con un vasito de leche con jamoncito, quesito yo lo voy a comer con mis frigoritos ahora vamos a poner que esté más frío y lo vamos a abrir quedó súper cocidito no se ve no está crudo miren está bien cocidito se ve, se quedó muy suavecito todavía está muy calientito pero está súper riquísimo huele, mi cocina ya huele mucho a pan caliente como si estuviéramos en una panadería y le voy a poner frijolitos y le voy a poner frijolitos y así lo voy a comer yo y aquí tengo mi, tengo una hormonita con queso de hebra se está dilupiendo y le voy a poner un poquito de limón y le vamos a agregar un poquito de este miren, que rico se ve miren, que queda súper delicioso así y bien rico que va a quedar un pedacito y así le quieren agregar salsita le agreguemos salsita miren yo le voy a agregar salsita verde que aquí ya preparé miren queda súper delicioso o como les repito pueden comérselo con un vaso de leche con cafecito calientito miren se ve súper delicioso vamos a probarlo bueno amigos y amigas espero que les guste este video y recuerden darle like suscribirse a mi canal activa la campanita para que les llegue notificación cuando se haga un nuevo video y prepárenos, son muy buenas de hacer y muy ricos, hasta la próxima ay preaching y y y y y y y y Gracias por ver el video.